¿Qué hermoso es recordar cómo inició todo? Jesús baja al lado de Galilea y comienza a llamar a sus discípulos y los llama por nombre. Les dice, tú ven y sígueme. Tú ven y acompáñame. Porque la invitación de Jesús no es simplemente a vivir de una manera o de otra. La invitación de Jesús es estar con Él y eso es el regalo más grande que podemos tener. Estar con Jesús, llevarlo en el corazón. Muchas veces ponemos de pretexto, pero cómo Señor, si yo me ocupo de tantas cosas, pero cómo si tengo tantas cosas que hacer, pero cómo si tengo estos vicios, estos pecados. También esos primeros apóstoles tuvieron que dejar todo, dejando las barcas y las redes en ellos, lo siguieron. No se cuestionaron si era más importante pescar pescados o pescar hombres, porque era claro que era lo más importante. Lo que pasa es que vivimos en un trajín tan interminable que nos da miedo pararnos y decir, nada de esto vale la pena si no estoy con Jesús. Jesús sigue necesitando apóstoles y apóstol eres tú y tengo que ser yo. No somos nada más unos simples cristianos, sino que por ser cristianos somos apóstoles, somos enviados con un mensaje. No nos quedemos esta buena noticia. Vayamos al mundo entero y entreguémosle esa gran verdad y ese gran regalo de que Jesús nos ama a todos como si no amara a nadie más. Dios les bendiga a todos. Gracias.